Este es un podcast de ProfeDeL.es, en colaboración con Virtual Spanish Classroom. Hola, soy Fran y os hablo desde Zaragoza, España. Os doy la bienvenida a este podcast para aprender español. ¿Sois supersticiosos? La palabra superstición se suele utilizar peyorativamente para referirse a creencias contrarias a la razón. Siempre he pensado que estas ideas son una pérdida de tiempo y nunca he creído en la buena o mala suerte. Sin embargo, todo cambió el lunes pasado. Os voy a contar los problemas que tuve ese día. Está claro que me levanté con el pie izquierdo. Comenzamos. La batalla piensan que llevar una pata de conejo en el bolsillo atrae la buena suerte. Otras creen que los gatos negros tienen alma e incluso poderes mágicos. Un signo de mal agüero es que un gato negro se cruce en nuestro camino. Como de costumbre, antes de narrar los terribles acontecimientos que viví hace unos días, os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis qué reina odiaba tanto las pulgas que ideó y dio la orden de construir un cañón en miniatura para disparar con sus diminutas balas a estos insectos? 1. Lazarina Isabel I. 2. La reina Isabel II de España. 3. La reina Cristina de Suecia. Averiguaremos la respuesta al final del programa de hoy. Todo comenzó con un mal sueño. Cuando me desperté, estaba temblando y todavía tenía la sensación de que me perseguía el hombre de la motosierra. Después de ducharme, preparé un café. Estaba sacando una taza de lavavajillas cuando se me resbaló de las manos, cayó al suelo y se rompió. No pasa nada, pensé. Cogí otra taza y me senté a desayunar con tranquilidad mientras escuchaba las noticias en la radio. Estaban dando el parte meteorológico, temperaturas bajo cero y posibilidad de fuertes nevadas. ¡Qué poco me apetecía salir de casa! Parece ser que, debido al hielo, en la autopista se había producido un accidente en el que estaban involucrados varios vehículos. Pero ahora estaba en mi cocina, con la calefacción encendida y saboreando el café. ¡Mmm! ¡Qué rico estaba! Tenía hambre, así que decidí hacer un par de tostadas. Distraído con la radio, olvidé que había puesto pan en la tostadora y se quemó. Me puse de mal humor porque solo tenía esas dos rebanadas de pan. Cuando salí a la calle, pasé por debajo de una escalera que unos operarios de telefonía habían colocado en la acera. Desde ese momento, todo fue de mal en peor. Hacía mucho frío, tenía sueño y el suelo estaba resbaladizo. Me dirigí hacia la parada del autobús, pero desafortunadamente vi cómo se marchaba delante de mis narices. Como tenía que esperar más de 20 minutos al siguiente autobús y llegaba tarde al trabajo, decidí alquilar una bicicleta. Empecé a correr para llegar lo antes posible a una reunión que tenía prevista a las 9 y media, pero pasé por encima de un charco de lodo e intenté frenar, con tan mala suerte que me caí y me golpeé en la cabeza. Quedé inconsciente, porque lo siguiente que recuerdo es un ruido ensordecedor de sirena. Estaba dentro de una ambulancia. Me dolía mucho el brazo derecho. El enfermero me dijo que del golpe me lo había roto y me llevaban al hospital para hacerme un chequeo. Y por si esto fuera poco, la camisa que me había regalado mi cuñada estaba embadurnada de barro. Después de pasar cuatro horas en el hospital, salí de allí con el brazo en cabestrillo. Pensé que ya no podía sucederme nada malo, pero estaba confundido. Al llegar a mi casa, me quedé horrorizado. Me había dejado la puerta abierta. La televisión, el ordenador y la cadena de música habían desaparecido. Afortunadamente, los ladrones no habían tocado el billete de 10 euros que había dejado encima de la mesa de la cocina. Llamé al servicio de taxi y me dirigí a comisaría para denunciar el robo. A partir de ahora, ¿debería ser supersticioso? ¿Por qué pasaría por debajo de una escalera? Al fin y al cabo, no es una cuestión de superstición, sino de sentido común. Ahora, vamos a dar respuesta a la pregunta que os hacíamos al comienzo del podcast. Os preguntaba, ¿sabéis que reina odiaba tanto las pulgas que ideó y dio la orden de construir un cañón en miniatura para disparar con sus diminutas balas a estos insectos? La respuesta correcta es la reina Cristina de Suecia. De hecho, ese cañón todavía existe y se conserva en el arsenal de Estocolmo. La zarina Isabel I, hija de Pedro el Grande, no soportaba que la vieran vestida con el mismo vestido. Era capaz de cambiarse hasta tres veces en una sola noche. En cuanto a la reina Isabel II de España, desconocemos si tenía alguna excentricidad. Esto es todo por hoy. Recuerda completar las actividades sobre este podcast que hay en el blog de profedl.es. Adiós. Gracias. Gracias.